Hola, mi nombre es Yvonne. Hi a todas las mujeres y hombres que me esten mirando. Vengo a hacer una grabación para que ustedes disfruten, para que ustedes vean de la naturaleza. Vinimos aquí a otro sitio hoy. Ayer estábamos en un parque, hoy vinimos en otro lado con el detector de metal para ver que conseguimos hoy. Ahí está mi esposo, voy más cerquecita. Él está ahí, andamos con los perritos, no los dejamos en ningún lado. La otra está acostadita allí en su sabana porque ella sabe que eso es de ella. Este es el varoncito. No, yo no dejo mis hijos. Mi esposo está ahí. El está ahí escaneando a ver que conseguimos aquí. Hay una buena señal. No sé si ustedes escuchan el pipi. Eso es que tiene señal, que hay algo ahí. Y así nosotros pasamos el tiempo. Nos entretenemos mucho. Guau, papi, hay una señal buena. Y no sabemos nunca lo que podamos encontrar. Ayer conseguimos muchas cosas que yo hice un video de todas las porquerías que encontramos de metal. Entonces también encontramos muchos 10 chavitos prietos. Algunos viejos y otros medios semi. Viejos, semi, nuevos. Este, mi esposo me está mandando a buscar la pala. Le quiero enseñar el laguito. Este es un laguito aquí que estamos. Y aquí pues ahí puede ser que encontremos algo. Ahora voy de camino. ¿Dónde está macho? ¡Macho, vente! Estoy llamando al perrito porque el perrito, la nena se pasa, se queda al lado mío, pero el perrito le gusta caminar. Él es gordito y es bueno que él camine. Aquí yo tengo la toalla de ellos. Ahí tengo mi deso de agua porque sin agua yo no salgo. Ahí tengo la comida de ellos. Tengo el agua de ellos. Mi carterita. Y esta es la pala. ¿Ve? Con la que escalvamos. Ahora voy para donde mi esposo. Otra vez. Le voy a enseñar todo esto aquí. Miren cómo es esto aquí. Esto es un monte. Aquí vienen gente a pescar. ¿Ve? Aquí vienen gente a pescar. Ahora voy para donde mi esposo. Llevarle la pala. Para que... Para ver qué es lo que hay ahí. Porque hay una buena señal. Entonces yo la agarro ahora. Yo le agarro ahora el coso. Dámelo papi. Dámelo. Él está haciendo el hoyo. Ahí. A ver lo que hay ahí. Porque está sonando. Nunca saben. Que nos encontremos hoy. Ayer fue otro día. Hoy es otro día. Y para los que no me conocen. Perdónenme. Mi nombre es Ivonne. Yo hago mascarillas naturales. Pero este canal no es de mascarilla nada más. Este canal va a ser de todo. De muchas cosas. De todo. Ayer le hice un video. Mi esposa escaneando. Y hoy esta mañana le hice uno. Como a las doce o a la una por ahí. Le hice uno. De todo lo que conseguimos ayer. Porque ayer llegué cansada. Digamos a las nueve de la noche. Tuvimos muchas horas en el parque. Escaneando todo el parque. Y nos falta. Porque el parque es grande. Este. Mis hijas. Yo soy nueva en YouTube. Estoy tratando de. Verdad. Señale muchas cosas. Buenas. De belleza. Este. Yo hago. Yo hago muchas. Este. Mascarillas naturales. Para las chicas. Para las mujeres bellas y preciosas. Y también para hombres. Porque también los hombres deben de cuidar su cara. Este. Yo subo cada rato. Esta noche voy a subir una mascarilla. Un momentito que mi perro está ladrando. ¡Macho! ¡Stop! ¡Come on here! Este. Él sigue escaneando. Él está buscando ahora lo que. Lo que le dio este. Ve. Lo que le está sonando. ¡Macho! ¡Be nice! Yo no tengo miedo de ti. Dile a sí mismo. Para que no te. Para que no te. Para que no te. No te ladre. ¡Ja, ja, ja! Igual a ti mi cielo. Tú ves. Le sigue. Le sigue este. Diciéndole. Él tiene otro cosito que. Escanea. Mira lo que encontró. Encontró una cosita ahí de metal. Para eso es el detector de metal. Eso detesta prendas. Soltijas, pulseras, cadenas, monedas. De todo un poco. Ahí yo te voy a enseñar lo que él encontró. ¿Encantos tapas? Un cantito de tapas. ¿De qué, papi? ¿De qué? Una tapita de algo. De un refresco puede ser. De una soda. De una cerveza. Porque aquí no están supuesto beber. Esto es un parque de niños. Una parte de perros. Una parte de niños. Una parte de jugar pelota. Fútbol. Y no están supuesto beber bebidas. Aquí la policía. Rondea todo esto aquí. Eso es lo bueno de esto aquí. Le sigue dando señal. Hay otra cosa más. Y hasta que no deje de dar señal. Nosotros no dejamos de. De. Como le digo. Mis hijas. Y mis hijos. De buscar. Como le iba diciendo. ¿Verdad? Del tingo al tango. Este. Canal va a ser de todo. De todo un poquito. Y los que no están suscritos. Pues se pueden suscribir abajito ahí. Donde dice en los rojos. Suscribición. Y los que les guste en el video. Pues me le pueden dar un like. Se lo voy a agradecer. Mucho en mi alma. Este. Quiero crecer. Como todos los youtubers. Y eso se hace poco a poco. Y con la bendición de Dios. Dios es el que decide. Yo tengo mucha fe en mi Dios. Creo mucho en Dios. Y bendigo a todos los que vean este video. De hecho la bendición. A ustedes. Y a su familia. Hijos. Esposa. Esposo. A todos. Pues yo le estaba diciendo. ¿Verdad? Que. Este canal va a ser de todo. Esta noche voy a hacer una mascarilla natural. Muy buena. Muy rica. Y yo se la voy a subir. Voy a subirle este video. De yo preparando la mascarilla. Para que ustedes aprendan. Yo lo estoy aquí grabando a él. Porque todavía sigue sonando. Y eso quiere decir que hay algo más. Uno nunca sabe mis hijos. Tengo la nena aquí. Donde está la nena. Ya está ahí al lado de su papá. Y el nena está allí. En la. Hay que velarlo. Porque a él le gusta comerle los dulces a uno. Eso quiere decir que le gusta. Dormirle a uno. Para él irse. Él es muy charlatán. Él viene por ahí. Porque sabe que yo estoy hablando de él. Y sabe que yo lo estoy grabando. Ok mi cielo. Te necesito ayuda papi. Hay algo. Mira lo que era. Dámelo. Miren lo que era. Estos son tapitas de cerveza. O de soda. Eso es metal. Y como esto es un detector de metal. Eso detecta todo. Todo lo que sea metal. Y como le digo. Prendas todo. Esto se quiere caer. Ella estaba mirando. Esa muchacha estaba ahí mirando para allá. Y haciendo así. Como buscando. Como buscando algo. A ver si. No sé. Para que ella vino. Ella estaba mirando el agua. Y haciendo así. Mira. Y ha sido así. No sé. Si se le cayó algo. Fue que alguien le tumbó. Le echó algo para el lago. Pero yo sé que ella se fue. Y ella dijo. Que pase buen día. Yo le dije. Igual. Yo soy muy amable. Y me gusta ser muy amable. Muy. De eso con la gente. Macho. Muévete para acá. Ustedes lo ven. Lo que yo les digo. Que a él le gusta. Hacerle la camita a uno. Para irse. Pero yo no dejo mis hijos. Mis perritos. Yo no los dejo. No. Yo prefiero gritarle todo el día. Macho. Como me van a oír. Y a ella no. Ella es tranquila. Ella es muy tranquila. Ahí hay una buena señal. Hay una buena señal. Y estamos. A ver lo que hay. Nunca sabe. Uno nunca sabe. Mira. Me dice. Yvonne ready for pick up. En Walgreens. Me salió ahora. Esa que tengo medicinas. En Walgreens. Mi esposo está ahora ahí. Este. Sacando la arena. Porque ahí. Está sonando algo. Y puede ser algo muy bueno. Yo se lo pongo más cerca. Para que ustedes vean. Ayer estábamos en un parque. Si quieren pueden buscar el video. Yo hice el video. Estuve hablando con ustedes. Este. Yo creo que ustedes se sientan en confianza conmigo. Como si fueran las amigas. De muchos años. Él encontró otra tapa más. Miren. Otra tapa más. Ay Dios mío. Cuántas tapas vamos a encontrar. Pues como le iba diciendo. Este. Quiero que se sientan en confianza conmigo. Yo soy muy buena persona. Muy cariñosa. Me gusta ser amigable. No me gustan las mentiras. No voy a subir nada en este canal. Que sea mentira. Nada. Este. Yo les subo mascarillas. Si yo sé que yo las he probado. Y me han funcionado. Yo se las subo. Pero si yo sé que son mascarillas. Que no hacen nada. Que son mentiras. Yo no se las subo. ¿Por qué? Porque no me gustan las mentiras. A mí me gustan que ustedes luzcan bien. Que se cuiden sus rostros. Que se vean bellas. Porque todas nosotras las mujeres somos bellas. No importa que seas gorda. Que seas flaca. Que seas. No importa. Somos bellas como quieran. Y yo quiero darle ánimo a ustedes. Para que se animen. Las que no se maquillan. Para que empiecen a maquillarse. Yo les voy a enseñar como poner pañuelos en el pelo. Para que combinen. Se vean bonitas. Yo voy a hacer un montón de cosas en este canal. Que yo sé que a ustedes les van a gustar. Y los que me quieran dejar un mensajecito. Pues me lo pueden dejar. Yo les saludo también. Porque yo leo los mensajes. Hasta ahora no tengo ninguno. Pero. Porque estoy empezando a hacer el video ahora. Este. Yo voy a. Como les digo. A leerlos. Si los dejan. Si me dejan algo escrito. Ok. So. Yo creo que se sientan en su casa. Que cojan una sillita. Se sientan. Porque este es YouTube. Este es su casa. Y mi casa. So. Yo creo que se sientan en una silla. Con su cafecito. O su té. O su sodita. O su vasito de agua. Y que miren el video. Para que se entretengan. Para que vean como nosotros pasamos el día. A veces. No todo el tiempo. Él tiene uno. Yo tengo otro. Igualito que ese. Pero yo casi no lo uso. Porque tengo que estar pendiente a los perros. Si no. Yo también estuviera escaneando por ahí. Pero se entretiene uno. Y consigues cosas buenas. Ayer conseguimos 10 pennies. Y de esos 10 pennies. Creo que como 6. O 5. Eran viejísimos. Que uno no sabe cuánto. Qué valor tienen esos pennies ahora mismo. Este. Para la gloria de Dios. Nos encontramos esos pennies. Tenemos que averiguar ahora. Qué costo tienen esos pennies. Este. Él está ahí. Tiene una buena señal. Ellos están aquí. Ella está ahí mirando el agua. Mamá. Ve. Ella es bien servicial. Una perrita muy buena. Ella es muy buena. Ella se llama mamá. Él se llama macho. Say hi macho. Hi. Mira la lengua como la tiene. Porque es que no se está quieto. Yo no tengo agua allí. Ellos van y saben que tienen su agua y su comida. Yo no ando. Yo no salgo sin su comida ni su agua. ¿Por qué? Porque ellos son como humanos. Yo no me gusta abusar con los animales. No. Yo salgo. Yo le traigo comida. Y le traigo agua. Ahí está mi esposo buscando. Este otro detector chiquito. Y ahí él va. Él está buscando ahí. Porque hay una buena señal. Él tiene el detector grande. Que es este amarillo. Ven. Es el algo. Y él tiene el chiquito. Que eso también es un detector de metal. Guau. Qué señal buena. Un alambre. Ve que podemos encontrar lo que sea. Lo que sea. Puede ser alambre. Puede ser moneda. Puede ser prendas. Puede ser soltijas. Puede ser chapas de cerveza. Chapas de soda. Puede ser lo que sea. Tú nunca sabes lo que tú te puedes encontrar. Dios te puede dar una bendición. Te puedes encontrar una soltija de diamantes. Nunca sabes. Eso detesta todo. Todo, todo. Suena está ahí. Escaneando. Yo me puse de frente ahora para que me vean mi cara. Ustedes ven que yo me hago mascarilla. Mi cara está muy blanquita. Tengo la gorrita porque no me gusta coger sol. Tengo sol. Tengo crema solar. Yo sin eso no salgo para ningún lado. Y como le digo, estamos aquí disfrutando porque yo paso el día así y yo disfruto de lo que mi esposo está haciendo. Vamos a verlo. Vamos a verlo a él ahora. A ella le gusta cachar las moscas. Ella se entretiene así. Una lombriz. Uy, yo no toco eso. Hay una señal ahí. Ahí hay algo. Y está ahí mismo. Vamos a ver lo que es. No me gusta hablarle mucho para que no se mareen porque hay muchas personas que hablan mucho y actúan poco. No, a mí me gusta ir al grano rápido. Ve, ahí viene una buena señal. Este es otro detector chiquito, como le estoy diciendo. Y le está diciendo que ahí hay algo. Ve, cuando se queda pegado, es que hay algo. Que ahí es que está. Ahora él va a escarbar otra vez. Wow. ¿Qué será lo que hay ahí? Dios mío. Será una bendición de Dios. Díganse, ¿qué boquete hiciste, papi? A mí me gusta pasar el tiempo con mi esposo. Siempre ando con él. Nunca lo suelto. Nunca me suelta. Siempre andamos juntos. Para todos los lados. Para mi cita, él me lleva. Para su cita, yo voy con él. Para todo. Siempre estamos juntos 24 a 7. Mira lo que era. Una tapa de salchicha. Ay, papi. Hoy sí que nos salvamos. Hoy no hay moneda, papi. Como ayer. Ayer empezamos el día muy bueno. Estamos casi empezando ahora. Ahora fue que cuando yo empecé el video, fue que empezamos. Ese es roto para nada. Y déjalo así, si eso no importa aquí. A veces hay que taparlo porque hay niños que vienen con sus padres a pescar. Ese lago está feo. Ahí tienen que ver pescado, pero yo no pescaría ahí porque se ve feo. Y eso no es nada. Lo que tienen son matas. Eso que ustedes ven encima del lago es mata. O sea, yo no sé, eso tiene un nombre, pero yo no sé ni cómo se llaman. Ni me importa porque no me gustan. Pero no deje nada pasar, papi. Tú nunca sabes. Estoy sudando. Hace calor. Ay, Dios mío, mis hijos. Ustedes no saben. Nosotros pasamos. Mira lo que es. Miren. Miren lo que es. Enseñalo, papi. Una tapita. Hoy estamos de tapa. Ayer empezamos el día con penes. Nos encontramos penes donde quiera. Les digo que nos encontramos 10 penes. Y me pueden creer que hoy no encontramos más que tapitas. Porque empezamos ahora. Pero ya mismito vamos para lo bueno. Dios siempre nos tiene algo bueno. Yo quiero que ustedes vean algo. Yo no sé si ustedes pueden ver. Yo tengo unas pestañas que son de tercera dimensión. 3D. Eso es tercera dimensión. Mi pelo está rojito. Lo tengo curly. Ando conmigo, Rita, porque si hace sol, pues a mí no me gusta de que me coja el sol la cara porque me la va a destrozar. Yo me cuido mi cara, yo me unto, como les dije, crema solar. Sin eso yo no salgo. Y se lo aconsejo a mis hijas. Cuando vayan para la calle, úntense la crema solar. Y si se untan base, foundation, cómpranla con que tenga la UV que es que tiene crema solar. Para que no se le dañe ni se le manche la cara. Ok, mis hijas, mis amores. Yo quiero que ustedes se cuiden su carita. Yo me cuido la mía todos los días, todas las noches. Antes de bañarme me pongo una mascarilla diferente. Ahora voy a empezar, las voy a hacer, una mascarilla, las voy a hacer por tres días. Me la voy a pasar y luego al otro día, hago otra, a los tres días, hago otra mascarilla por tres días la semana. Y vuelvo y hago otra así es que yo me paso. Porque estaba haciendo una diferente todos los días y no creo que es bueno así. Yo creo que tú hagas, que se haga una mascarilla hoy y esa mascarilla sea tres veces a la semana. Ahí mi esposo encontró algo, déjame ver lo que es. ¿Qué es mi amor? Enséñalo. Un canto de hierro más viejo que mi abuela. Ay abuelita, perdona. Bueno, como le iba diciendo. Yo tenía muchas manchas, muchas manchas negras. Y todo, todo negro, esto aquí negro. Y mira, yo cogí mi carita rapidito y dije, no, espérate, no, 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 yo no puedo con esto. Vamos a empezar con las mascarillas naturales. Y me gusta porque todo lo tenemos en la casa. La miel, el limón, el agua de rosa es bueno para la cara. Se los recomiendo y es bien barato. El pote grande vale como dos y pico. Este, baking soda, maicena, harina de trigo, harina de maíz, la clara de huevo. Todo lo tenemos en la casa para ponernos bellas, mis hijas. Para que ustedes se pongan bellas. Tienen todo en la casa, no tienen que salir a buscarlo. Mira lo que se encontró mi esposo, perdónenme. Eso fue un bolín. Mira, eso es un bolín y un canto hierro. Wow, papi. Hoy estamos de hierro y de metal. Ahí está la nena mirando. A ella le gusta el agua porque yo la meto a veces. Yo me voy por un laguito. Laguito, yo me refiero a un río. Porque en mi país se le dice río. Aquí en los Estados Unidos se dice laguito. Yo voy a terminar este video porque voy a ir para otro lado. Porque aquí no hay nada. Solo voy a dejar. Les mando un beso. Recuerden, suscríbanse. Un dedito arriba. Y bye, bye. Que Dios me los bendiga.